También lo vamos a hacer, pero estamos conversando con las personas que sí tienen la intención de abandonar. Nosotros muy cercanos a la parte que se quemó, tenemos todavía a gente habitando y esa parte está absolutamente fuera de reglas sanitarias, absolutamente. Y nosotros también les hemos querido decir que para su familia, para sus niños, es muy peligroso seguir habitando ahí. Bueno, esa va a ser la primera parte seguramente a la que vamos a desalojar porque ese terreno es de bienes nacionales. Por lo tanto, como gobernación, como gobierno, estamos en la posibilidad de ir con la fuerza pública sin esperar nada más. ¿Y qué va a pasar también con las casas que tienen ahí? ¿Van a botarlas? Queremos que ellos retiren su material, el material que a ellos les va a servir. Por eso les digo que estas conversaciones son tan importantes. Queremos que ellos realmente se retiren con sus hijos, con el material que tengan y con otros enseres que puedan ellos haber adquirido, que tengan un valor especial.